Una de las inversiones más importantes de nuestra vida es la compra de una casa, pero con la compra de la casa no viene solo. Y también tenemos que estar pensando en cómo cubrir ciertos riesgos a la hora de que nos suceda algo. Y es por eso que tenemos a dos invitados muy especiales, la señora Mónica Moreno y el señor Orlando Ravello, que nos vienen a hablar, ellos tienen una compañía, pero nos vienen a hablar sobre lo que es en sí el seguro de hipoteca o el seguro de mortgage. Moniquita, ahí que linda está. Orlando Ravello, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por tenernos. No, 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 muchísimas gracias. Como yo decía, comprar una casa, comprar un apartamento, un condominio, que uno dice, bueno, eso es todo lo que tengo que hacer, pero también tenemos que dejar un presupuesto o tenemos que pensar en este tipo de seguro. ¿Qué significa el seguro de mortgage o el seguro de hipotecas? ¿Qué es? Significa que, por ejemplo, bueno, usted compra una casa a un periodo de 20 años o de 30. La vida le depara una serie de situaciones que usted no puede asimilar o pensar. Claro, si usted faltara un día, ¿qué le va a pasar a su familia si usted deja de existir, si por acaso usted es deshabilitado, si pierde el trabajo, ¿quién va a pagar el mortgage o la hipoteca? En este caso, nuestra misión es ayudar a todas las familias latinas de acá, de la ciudad de Tampa, de Orlando, de Miami, o sea, de todo lo que es la Florida, a que se protejan y protejan a su vez a sus familias. Entonces, en este caso, protegemos a la persona para que, en caso de sucederle algo, la familia pueda continuar con el mortgage, pueda... ¿Esto significa que este seguro va a cubrir el resto de la hipoteca o significa que lo va a ayudar por unos meses? No, no, significa... ¿Cómo trabaja un seguro de este tipo? Significa que va a cubrir todo lo que es la hipoteca. O sea, si yo debo 100 mil dólares, alcancé a pagar 50 mil, tengo un accidente, ¿cómo queda mi hijo parado en todo esto? Bueno, en este caso, digamos, usted debe aún 50 mil dólares. Sí. Ha pasado 15 años, deba 50 mil dólares. Nosotros le preparamos a usted un mortgage, un mortgage protection para 50 mil dólares. Entonces, suponiendo que algo le sucediera antes de que terminara ese mortgage, su hijo, que sería el beneficiario, estaría en condiciones de liquidar el mortgage, no perder la casa y continuar viviendo. ¿Qué porcentaje de personas piensan en el seguro de hipotecas o conocen de este seguro? Porque me parece muy relevante a la hora de tú decir, bueno, tengo una familia, tengo un niño pequeño, tengo mi esposa o mi madre y a la hora de que pasa... Morir, lo único que tienes que hacer para morir es estar vivo. Exacto. O sea, eso lo tenemos ahí. ¿Qué porcentaje de personas vienen a donde están ustedes sin ningún tipo de información? Le dicen, mira, yo quiero que tú me expliques, yo quiero dejar a mi familia asegurada. ¿Realmente los hispanos estamos pendientes de la familia? No. Relativamente, esa es nuestra misión. I-Choice Consulting se creó, fue para eso, para que nosotros le damos a la comunidad hispana la suficiente información sobre qué es un mortgage protection o una protección de hipoteca. Lamentablemente, nuestra comunidad está muy falta de información y es por eso que estamos aquí. Gracias a todo el equipo, gracias a ti, Clara, por darnos la oportunidad de decirle a las personas que hay una manera de proteger por tanto tiempo lo que ellos han trabajado. Estamos hablando de la comunidad hispana, muchos vienen hace muchos años aquí, vienen de otros países y han luchado día con día, mes con mes tratando de hacer una casa. Entonces, se han visto en la necesidad de hacer unas modificaciones, una refinanciación, un short sale y muchas veces hasta perder la casa. Esto es obligatorio, les quiero hacer una pregunta. ¿Este seguro de hipotecas es obligatorio a la hora que compras una casa o lo puedo elegir porque quiero? Ahí es donde está el punto y gracias por esa pregunta, que es una pregunta muy importante, Clara. El seguro obligatorio lo pone el banco, que se llama un PMI, pero la diferencia entre un PMI y un mortgage protection, el PMI es un seguro privado que pone el mortgage para proteger el mortgage, pero el mortgage protection o la protección de hipoteca protege el mortgage y protege la familia. No es obligatorio, pero es muy bueno pensando en que si tú estás trabajando tanto tiempo, que has luchado en este país, que quieres dejarle algo a tu familia, es la excelente manera y la mejor manera de dejar protegida a tu familia para que, como dice el señor Orlando, en el momento que pase alguna calamidad o alguna necesidad, la familia esté protegida. Don Orlando, esta pregunta es para usted. Yo quiero elegir una protección para mi hipoteca, si eventualmente me sucede algo, pero qué tan costoso en estos momentos en que todo el mundo cuenta centavo tras centavo para no salirse de un presupuesto, cómo organizo yo mi presupuesto para cubrir esto, me sale muy costoso, es un porcentaje. No necesariamente, recuerde, hay veces que uno gasta dinero en cosas que realmente no lo valen. En este caso, usted lo que está es protegiendo a su familia para el futuro. Pero, ¿cuál es el porcentaje más o menos de lo que yo deba de mi casa? ¿Cómo se calcula? Se calcula en base a lo que usted debe, se calcula en base a su edad, se calcula en base también a su salud. O sea, entonces, realmente no es algo que sea extremadamente caro. No es caro, es una cosa que puede hacerse, puede hacerse. La primera situación es que el desconocimiento, el desconocimiento mata. Si usted no sabe qué debe hacer... Eso es cierto. Mire, nosotros se nos acaba el tiempo, vamos a poner la información de ustedes en nuestra página de Facebook, los invito a que entren, que busquen información sobre esta importante situación para muchos de los hispanos. Mónica, muchísimas gracias. Espero que vengas un poco más adelante con más tiempo. Me parece esto un detalle muy interesante y que nosotros no estamos preparados. Y a veces el desconocimiento nos arruina y nos lleva a lugares pésimos. Pero ustedes entren a la página de Facebook, vamos a tener toda la información de ellos para que ustedes puedan comunicarse y pedir información. No se vayan, vámonos a una pausa y regresamos en tantito así. Gracias.